Bueno amigos, después de estar investigando sobre ritmos en música latina, estuve buscando la forma de cómo se toca el tumbado en la guitarra. Siempre lo hemos escuchado en el teclado, pero esta vez quería traspasar la guitarra y encontré esta forma. Estoy tocando en un acorde de mi mayor y en un acorde de fa sostenido menor, haciendo un paso entre uno y otro. Se toca muy sencillo con la triada del acorde y se le agrega el séptimo. Este es el séptimo. Y se logra el ritmo. Cuando paso al fa sostenido menor, cambiamos una tercera que sería esta. Ojalá puedan ver la figura, ojalá les sirva de algo. Muchas gracias. Buena nota. Chao.